En lo corrido del año, la Policía Nacional ha instaurado más de 3.500 órdenes de comparentos en Ucaña por diferentes infracciones. No portar el seguro obligatorio es la infracción más recurrente en el municipio, con 1.695 comparentos. 595 motos han sido inmovilizadas por violar el decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre. Otros 169 vehículos han sido inmovilizados por no presentar revisión técnico-mecánica. En menor proporción se encuentran las infracciones por transporte informal, con 19 comparendos, y conducir en estado de nudiaguez con 7. En total se han inmovilizado 3.068 motocicletas y 508 automotores en el municipio. Por otra parte, se han impuesto 196 comparendos a los socañeros por consumir bebidas o sustancias prohibidas en espacio público. Otras 182 órdenes por portar sustancias psicoactivas en lugares no permitidos. Asimismo, se ha sorprendido a 195 personas fomentando riñas. Las autoridades han llegado a los diferentes sectores de Ocaña en controles a los establecimientos abiertos al público, como villares, cantinas y residencias, cerrando 121 establecimientos que no cumplen con la normatividad. En total, según el reporte de las autoridades, 1.798 casos han atendido a los uniformados y funcionarios del gobierno local.